Son tres años los que llevan los niños ya con la maestra incapacitada, pero le digo, si había una maestra a cargo, ¿por qué no la quitó? Si usted sabe que se va a incapacidad, incapacidad. Ahorita la CEP dice que no nos puede dar solución, que no es de ellos, que es de USICAM, entonces así nos van a traer, con la pelota para un lado y para otro. Los papás están molestos porque es un grupo de terceros. Estamos diciendo, fuera uno de primero, bueno, pero es tercero, es la formación y es la base para ir a primaria, entonces por eso ahorita esta manifestación. Este jueves, madres de familia del Jardín de Niños y el Principito bloquearon las calles de Negrete y Alberto Terrones, en exigencia, por la falta de una maestra titular de un grupo del tercer año. Urgen a las autoridades a atender esta situación, pues ya tienen así tres años. Una semana sin clases y luego hoy sí, mañana no, les da la clase a la directora, pero eso no es una atención completa, pues los niños ya requieren de maestra. Estamos a medio. Ya no es posible que les paguen a ellos medio sueldo, a ver si les parece, así como ellos mandan medio personal, que también les paguen medio sueldo a ver si les parece, porque no es justo que los niños estén sin clases. Ya tenemos tres años igual y batallando en lo mismo, de repente a mitad de ciclo lo vuelven a cerrar, porque no hay maestra y otra vez a batallar a conseguir otra maestra. No pueden dejar una fija y el año pasado sí tenían una, como dice la señora, pero la volvieron a quitar, entonces ya es como, también es cansado porque de repente tienen clases, de repente no, entonces sí estamos exigiendo, pues que nos digan bien qué va a pasar, ¿verdad? De acuerdo con información proporcionada a Canal 12 por personal de la Secretaría de Educación, la denuncia fue atendida durante la mañana por parte del Departamento de Educación Básica Estatal, así como también personal de UCCAM. Se espera que mañana regresen a la normalidad, habrá asignaciones y el próximo lunes se presentará la titular del grupo afectado. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.